Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Buenas tardes. Está con nosotros el maestro Carlos Alberto García Montes de Oca. Él es entrenador de la selección de judo de la universidad, además de ser profesor de la Facultad de Ciencias de la Conducta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Y también está con nosotros Iriana Cortés, estudiante de la Licenciatura de Cultura Física y Deporte en esta Facultad de Ciencias de la Conducta. El motivo de la invitación, y les agradezco que la hayan aceptado, es para que nos platiquen un poquito del importante trabajo en investigación deportiva que están haciendo. Para empezar, me gustaría que nos platicaran por qué es importante la investigación en cuanto a temas del deporte. Bueno, nosotros decidimos hacer investigación sobre deporte porque realmente no hay mucha bibliografía y la licenciatura en sí es una licenciatura joven. Entonces, la mayoría de las investigaciones que encontrábamos eran realizadas en España, en Cuba y en México casi nolal. Por eso empezar y de igual forma exhortar a los compañeros a que realmente se animen a hacer investigación. Perfecto. Profesor, creo que eso que nos comenta Iriana es reflejo de las condiciones del deporte en todo el país. Claro que sí. Pues finalmente, como bien lo decía, estamos en una licenciatura de reciente creación, sobre todo que está teniendo ya un realce. Y que bueno, a final de cuentas México es un país donde hay muchos deportistas que no tienen a veces la preparación suficiente, la preparación idónea. Y que pues bueno, con una investigación adecuada podemos darle mejores alternativas de entrenamiento y también podemos estar teniendo mejores métodos de entrenamiento para ellos y obtener mejores resultados. Claro. Y ustedes eligieron como tema del método el tema de la ira aplicado a los yudokas, a las gentes que practican el deporte del yudo. Para empezar, ¿por qué eligieron el yudo? Porque es un deporte en el que se tiene más contacto, surge más la parte del enojo, más la ira. Entonces, nosotros lo queríamos enfocar a que la ira fuge como un medio motivacional para llevar todo ese contacto no como agresión, sino más como un medio propulsor de la fuerza que tiene el propio yudoka. Ok. Para los que estamos un poquito alejados al término del yudo, nos gustaría que nos explicaran a grandes rasgos qué es el yudo, qué características debe tener un practicante de yudo. Pues sí, mira, el yudo es un arte marcial de origen japonés. Tiene dos máximas muy importantes, que es mínimo de esfuerzo, máximo de eficacia, y el otro es trabajo mutuo para un bienestar común. Entonces, al tener estas dos máximas, pues el yudo es un deporte olímpico también. Básicamente, se tiene que derribar a la persona para poder caer de espaldas, y que es una marcación idónea para nosotros, que nos hace ganar un combate. También tiene una parte de yudo donde se aplican palancas, estrangulamientos o el control del cuerpo del compañero, que también me implica en un tiempo máximo de ocho segundos poder estar ganando una competencia. Si estoy controlando el cuerpo del compañero, pues en 20 segundos ya podré ganar. Entonces, al ser un deporte de contacto, pues lo que se busca es optimizar la fuerza que tenemos, o la fuerza que tiene el compañero que esté compitiendo, para su propio beneficio. Perfecto. La ira, como toda emoción, pues despierta reacciones biológicas en nuestro cuerpo, que nos predispone hacia la acción. Creo yo entonces que sí tendría mucha influencia. Sin embargo, pues me salta ahí el tema de, como lo marcan las artes marciales, de tener la mente fría. Entonces, ¿desde qué punto intentaron abordar ustedes la investigación y cómo fue el proceso que hicieron? Bueno, fue en primera instancia ver que realmente el yudoka, antes, como lo mencionaba, la ira marca algunos rasgos. En esta parte fue más la parte conductual. Al momento de presentar la ira, los yudokas, previo a competencia, se muestran tensos, rígidos, serios, incluso se podría decir que ni siquiera quisieran estar ahí, por la expresión corporal que ellos reflejan. La realidad de esto es que ellos manejan un punto de concentración muy alto, porque su único objetivo es, si acaso, no hacer daño al codificante. Más bien, el ganar esa parte de la competencia, como lo mencionaba hace un rato el doctor, hacer el marcaje. Entonces, esa fue una primera instancia. Una segunda instancia se marca, se hace cuando ya el yudoka pierde, en este caso. Entonces, ¿qué hay con esa ira? Entonces, hay yudokas que salen y ya salen relajados porque fue el estado momentáneo. No lo marcan como un resentimiento hacia el contrincante, al contrario. Y hay, por el contrario, quienes se enfadan más, pero es un enojo consigo mismo, es más frustración la que ellos llegan a reflejar. Ok, entiendo entonces que hicieron dos mediciones. Exactamente. Una previa al combate y otra posterior al combate. En general, ¿fueron las dos mediciones? Se tomaron varios criterios. Para el previo a la competencia es, obviamente, que quisieran participar y que su aspecto físico denotara esa ira, el estar enojados, tensos o la rigidez. Y para la parte posterior de la competencia, nuevamente, que quisieran realmente participar y la máxima era que hubiesen perdido el encuentro. El criterio de exclusión es que hubiesen perdido los que habían ganado. Quedaban fuera de nuestra... No pertenecían ya a estas últimas mediciones. Ok. ¿En qué participantes lo hicieron? Bueno, fueron alumnos que son parte de la selección universitaria de judo, desde nivel medio superior hasta el nivel superior. Y también la situación que nosotros estamos buscando es que todos fueran competidores en activo, porque también se compone la selección de algunos alumnos que solamente participan en una modalidad que se llama kata, y algunos participan en la modalidad de combate, y algunos simple y sencillamente van por acondicionamiento físico y no entran en la competitividad. Entonces, ellos no los tomamos en cuenta, nada más que estuvieran en periodo competitivo. Y incluyeron hombres como mujeres. Exactamente. En la investigación, más o menos, ¿qué promedio de edades tenían los participantes? Tenían que estar en edades, en la parte de la edad universitaria, ya fuera medio superior o superior. Tampoco tomamos mucho en cuenta, más bien no tomamos en cuenta la cinta que ellos portan, eso tampoco porque no eran datos que fueran relevantes para nuestra investigación. O sea, no, como mismo puede presentar ira el que trae apenas la cinta blanca, como el que ya es un tercer rango. ¿Me explico? Entonces, no fueron criterios que pudieran ser relevantes para el objetivo de la investigación. Gracias.